Cientos de policías de Myanmar cargaron el martes contra una protesta de estudiantes contrarios a una nueva ley de educación, golpeándolos con garrotes y arrastrándolos hasta camionetas para terminar con un pulso de varios días de duración. La policía dijo que 114 personas fueron detenidas y varios estudiantes y policías resultaron heridos, aunque ninguno revestía gravedad. En noviembre, cerca de un centenar de estudiantes inició una protesta contra la nueva ley educativa, alegando que socava su libertad académica. A ellos se han unido monjes y otros activistas, elevando el número de manifestantes a cerca de 200 en los últimos nueve días, cuando iniciaron una sentada en una carretera próxima a un monasterio en Letpadán, a unos 140 kilómetros al norte de la principal ciudad del país, Yangon. Los manifestantes pretendían marchar hacia la capital este martes, pero las fuerzas de seguridad bloquearon el paso. Más de 400 policías bloquearon la vía. Los disconformes intentaron abrirse paso entre los agentes antimotines. Myanmar comenzó hace cuatro años su transición hacia la democracia tras medio ciclo de brutal dictadura militar. El nuevo gobierno ha tenido que afrontar las consecuencias de la nueva libertad de expresión y se ha mostrado especialmente susceptible ante las protestas públicas y las críticas en la prensa. Rosalba Ruiz, Associated Press.